El día clave hoy para el proceso de paz con las FARC, se inicia la última fase de la entrega de armas de esa organización guerrillera. La ONU confirmó que así se consolidan los acuerdos de La Habana. 5.800 miembros de las FARC, entre guerrilleros y milicianos, ya han dejado las armas, según aclaró el presidente Santos. El primer mandatario resaltó el inicio de la última fase de entrega del 40% de las armas restantes. Desarmada. El 27 de junio próximo, es decir, mañana, en una semana, haremos un acto de cierre de todo el proceso de dejación de armas. La misión de Naciones Unidas seguirá avanzando con el cuidado necesario y toda la serenidad posible en la extracción de las armas que están en las caletas. En compañía de Santos estaba Jeffrey Feldman, secretario general de Asuntos Políticos de la ONU, quien también envió un mensaje al país. Como usted sabe, el 60% de las armas ya ha sido entregado a Naciones Unidas y mañana inicia esta nueva etapa con el 40% restante y estamos muy emocionados para continuar con este proceso. En las próximas horas, el presidente Santos sostendrá un consejo de ministros para luego partir a Francia a cumplir con una visita oficial.